Mira, andamos afuera, carnal ¿Dónde están mis locos, un perro? Aquí andamos rifando Yo no, no soy como ustedes Yo vengo de nada y ahora no me quieren Camino en mis pasos, en mi vida yo he luchado Maldita traición en el juego La vida da vueltas cuando a uno se le olvida A no valer na' pa' cualquiera que se atreva Oh, nena hablando porque aquí se regresa Miren, tienen eso malo, lo que nunca me respeta Manecen ahí colgados en el puente de Reynosa Mírame en la cara, yo te digo la neta Aquí se pone serio cuando sacan la mamento Muevelo, traficándolo Haciendo yo dinero como chégalo Muevelo, traficándolo Haciendo yo dinero como chégalo Pasé nada con mi oro en el VIP Se quiere ir conmigo pero not for free Vengo yo del barrio, do you understand me? No, yo no, no soy como ustedes Yo vengo de nada y ahora no me quieren Camino en mis pasos, en mi vida yo he luchado Maldita traición en el juego La vida da vueltas cuando a uno se le olvida Ando pa' alerta pa' cualquiera que se atreva No anden hablando porque aquí se respeta Ando pa' alerta pa' cualquiera que se atreva Gracias por ver el video.